7 Y ponga la atención al sistema Se llama Un poco de amor Suave Suave Paria, 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 par Paria, 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 par Paria, 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 par Fleximanía Disunido El movimiento sumidero Lleos Lleos de amor Y bien, pero bien Romantiosos ¡Ahora! ¡Ahora! Es esta puerta y la más hermosa de la luna ¡Amor, amor, amor! Nuestro fue... ¡Dice! Un poco de amor ¡Amor! Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Y esto fue lo que me diste ¿Qué, qué? Fue nuestro amor ¡A la muy goce original! ¡Qué, qué, qué! ¡Van, así nos escancha! ¡Luisito Josecito! ¡Fue nuestro amor! ¡Inspectora Tizia! ¡Y Samón! ¡La chica! ¡Nueva! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Dice! ¡A la mi amor te va! ¡Mi pequeña princesa! ¡Mi hermosa Jenny! ¡Ahora! ¡Llegaron, chicos! ¡Llegaron, Quintero! ¡Para el chino hueso! ¡Y siempre con patria! ¡Chao! ¡Chao! ¡Para bonito el chucuicueva! ¡La pequeña boli! ¡El seba sin comparables ese sed! ¡Y con palo el charabozlo! ¡Para hacer ese amor famoso! ¡El chaval! ¡La bala brilla mole! ¡Ale 97! ¡Famoso barbo! ¡Famoso la maestra de Irma! ¡El pequeño Tochito! ¡La pequeña camisa! ¡Famoso barbo! ¡Famoso barbo! ¡Los rebeldes de verdad! ¡Desde los éxitos! ¡La chica! ¡Fra! ¡Laura y Marisa! ¡Fra! ¡Organización que se va por San Juan! ¡El whisky! ¡Las! ¡Las! ¡El whisky! ¡La maravillosa de ti! ¡Es parte del famoso! ¡Socro! ¡Es el lobo! ¡Ale 97! ¡Ahora! ¡Un poco de amor! ¡Ole eso! ¡Nuestro fue! ¡Tisad! ¡Un poco de amor! Fleximania ¡Nuestro mundo! ¡El movimiento fundero! ¡Socro los oficiales! ¡A mesa! ¡Dime! ¡Mucho! 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 ¡Mi chica novia mera! ¡Ara Daniela de siete! ¡Siempre paña! ¡Mucho! ¡Nuestro amor! ¡Oma! ¡Oma! ¡Mi sobrino Martín! ¡La familia de raza! ¡La señora! ¡Erica! ¡Los Carlos! ¡Toda la familia de raza! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania! 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 ¡Ahora! ¡Hermosos marijones! ¡Pianna Jimena! ¡Siempre con Pania! ¡Para Alice en la calzable! ¡El barrio Pania! ¡Nueva y siguiente! ¡El oso Miguelia! ¡Para jóvenes y chicas vacudesas! ¡Los chicos locos! ¡Bienvenidos hoy! ¡Pania! ¡Samón! ¡Samón! ¡Para! ¡Toda la banda! ¡En la paixiuna! ¡Para San José, mi compadre Chichanguito! ¡Para Gopito, Angelito, Nuki, Huelva! ¡Y veré! ¡Esta noche! ¡Para Cris y Juárez! ¡Preciosa Jenny! ¡El Pequeño Ian! ¡Sacosme! ¡Atlamada! ¡Y el ladrón! ¡Mania! ¡Mania! ¡Queque! ¡Y todas las chicas con gamanilla! ¡Sacosme! ¡Sacosme! ¡Que te digo que te ruge que eres Jesús! ¡Sacosme! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡Y cállale bolitos! ¡Dedos que triste no ven! ¡Que que! ¡Que que! ¡Ahora! ¡Esto fue! ¡Ya! ¡Un poco de amor! ¡Un poco de amor! ¡Mucho mucho dolor! ¡Aquellos callos! ¡Un poco! ¡Para todos ustedes! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Para el joven! ¡La pequeña orla! ¡Mekín los borros grifos! ¡Morritas choc y huepas! ¡Y esto siempre con patria! ¡Y esto fue! ¡Un voto! ¡Nuestro amor! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!